Bendiciones, familia, amigos, y bienvenidos a Tu Despertar Diario. Estamos terminando el año en victoria con esta serie que se llama Termina Bien. Y yo quiero decirte, suéltalo, suéltalo. Hay cosas, hay cargas, hay desafíos, dificultades, aún errores, fracasos en nuestras vidas. Para terminar bien y para entrar y hacer una buena transición hacia 2021, quiero animarte, suéltalo, déjalo, hay más para ti. Por tanto, nosotros también teniendo en derrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. Florence Chadwick, una nadadora de larga distancia, rompió récords y se hizo famosa en 1950, cuando se convirtió en la primera mujer en nadar a través del Canal de la Mancha en ambas direcciones. Luego, en 1952, intentó nadar un tramo de 21 millas en California llamado el Canal de la Catalina. A pesar de una gran perseverancia, después de unas 16 horas, pidió que le sacaran del agua, porque una espesa niebla se había instalado en detener su vista de la playa frente a ella. Florencia había dejado de nadar a solo una milla de su destino. Dos meses más tarde, Florencia lo intenta de nuevo. Esta vez fue diferente, la misma niebla, segadora, pero lo hizo porque dijo que mantenía una visión en su mente, una imagen mental de la costa en su mente mientras nadaba. El 2020 empezó muy claro para muchas personas, pero quizás ahora has renunciado a la realidad de que a veces el camino a seguir no está claro. Podemos sentir que estamos en la niebla y nos volvemos inciertos. Cualquiera que sea tu circunstancia, la palabra de Dios nos da instrucciones claras para que sigamos y continuemos de la forma en que Dios ha marcado para nosotros y así terminar bien. En primer lugar, tenemos que deshacernos de todo lo que nos pesa. Otra manera de decirlo es deshacerse del equipaje extra en nuestras vidas. Puede ser ansiedad acerca de las cosas pequeñas, temor de que Dios no nos proteja o preocupaciones de que Él no nos proveerá. Pueden ser las ambiciones y los planes propios, la amargura o el no perdón hacia alguien, la codicia o la ira o muchos otros pesos que pueden detenernos. Segundo, debemos deshacernos del pecado de nuestras vidas que nos envuelve, cosas que podríamos estar tolerando y llamando pequeñas cosas o grandes pecados que son obvios e intencionales. Pídele a Dios que te perdone hoy para ganar con gozo la carrera que tienes por delante. Es necesario pedirle al Espíritu Santo que te ayude a vivir libre de pecado y te enseñe a odiar lo que Dios odia y amar lo que Él ama. En tercer lugar, tenemos que reconocer que no estamos en una carrera de pequeña distancia, sino en una carrera de larga distancia. No es tanto cómo comienzas, sino cómo terminas lo que importa. Y podemos terminar bien este 2020. Se trata de perseverancia, resistencia en la carrera que Dios nos ha dado. Te animo hoy a dejar los pesos, las cargas que te detienen, el pecado que puede estar retrocediéndote y reconoce que es un momento para perseverar y terminar el 2020 bien, en victoria, agradecido y en bendición. Así es. Amén. Amén. Es tiempo de dejar cargas y cositas, desafíos o cosas personales que pueden ser cargas para nosotros. Dejarlos, suéltalos, déjalo ir en el nombre de Jesús. Ese año de 2021 que viene en pocos días puede ser un año de gran victoria. Y yo quiero animarte que hay más para ti, hay más para tu familia, tu negocio, tu matrimonio, tus relaciones, hay más para tu vida personal, para tu carrera, tus estudios, tu bienestar, tu salud mental, tu salud emocional y más que todo espiritualmente hay más para ti. Pero ahora es tu tiempo, soltar las cosas que pueden ser cargas en tu vida. Hazlo ahora, en el nombre de Jesús. Amén.